Bienvenidos a la Baiduiso, bienvenidos al Camino del Agua. Acompáñennos en este itinerario que sigue los pasos de la antigua acequia que suministraba el agua a la población. En este recorrido veremos el río subterráneo navegable más largo de Europa, un poblado íbero, un acueducto, iglesias y otros puntos de interés. En este recorrido nos encontramos en el punto 3 del Camino del Agua, el acueducto. Está situado en la zona occidental del casco urbano de la Baiduiso, concretamente en la plaza Duques de Segorbe sobre el barranco de Gualit. Realmente hay dos acueductos, uno mayor y otro menor. El acueducto mayor sirve para salvar el desnivel del barranco y para llevar el agua de las cuevas de San Josep hasta el pueblo. Consta de cinco arcos, de los cuales los tres centrales son romanos. Específicamente de la época tardorromana, aunque fueron modificados por una fuerte corriente de agua que destruyó gran parte del acueducto. El acueducto tenía pequeñas ventanas que servían para que el aire pasara por el acueducto, para que así no se derrumbe. El acueducto menor formaba parte de una red de molinos, en los cuales se hacía harina y se aprovechaba el agua para los diferentes trabajos relacionados con las alpargatas. Los modificaron los musulmanes, los residentes de aquella época, y por eso acaban en punto. El acueducto menor es más pequeño y con solo un arco de medio punto. Su construcción es medieval y lo han restaurado recientemente. En la década de los 50 dejó de utilizarse, ya que se instalaron tuberías que trasladaban el agua a la población. En el siglo XX se abrió una fábrica de luz, para aprovechar la corriente del agua que generaba la electricidad para la fábrica de luz. Pero se cerró porque el agua se dejó de utilizar para la fábrica, ya que tiempo después de la abertura de aquella fábrica llegó la electricidad. Después de esto, se abrió una fábrica de refrescos, específicamente de limonada. Pero hoy en día, la fábrica está abandonada. Y hasta aquí ha llegado la aventura en el punto 3 del camino del agua. Gracias por escucharnos y esperemos que esta información os haya servido.